Ahora, con Oscar Aza. Ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados. Otro ataque a la oposición de Nicaragua. 94 ciudadanos de ese país fueron despojados de su ciudadanía por la acusación de traición a la patria. Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación. La orden también contempla la incautación de bienes de los acusados. La lista incluye a Pablo Emilio Cuevas, activista y director de la ONG Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Desde la sede de la organización en Miami, dijo que seguirá trabajando por la libertad de su país. Para la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, este nuevo acoso contra la disidencia en la nación suma otro expediente hacia el presidente Daniel Ortega. Nosotros sí, efectivamente nos preocupa que a los nicaragüenses por oponerse los estén desterrando, le estén quitando su nacionalidad. Y esto lógicamente se puede considerar como un crimen de lesa humanidad. La ONU instó a liberar a los presos políticos y sin despojarlos de su nacionalidad. Porque eso también es algo que es muy alarmante. Creo que vale la pena recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente. Tenemos esta noche a dos víctimas de esa tiranía, víctimas directas. Están en la lista. Entre ellos, Félix Maradiaga, vía Zoom, líder opositor y ex precandidato a la presidencia de Nicaragua, expreso político recientemente liberado. Bienvenido a la libertad, Félix. El último programa en el que participaste fue en este antes de partir a Nicaragua, lo recordamos perfectamente. Y también está con nosotros el brillante periodista Luis Galeano, que está en la lista esa también. Periodista y ex corresponsal de EFE y Prensa Asociada, recientemente despojado de su ciudadanía por el régimen nicaragüense. Vamos con Félix, que nos cuente. Adelante. Félix, ¿cómo fue ese vía crucis? ¿Te sorprendió que te arrestaran, que te llevaran a la cárcel y posteriormente te desterraran? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hola, Oscar. Hola, Luis. Bueno, como recordarás perfectamente, precisamente en nuestra conversación por este mismo programa, yo regresé a Nicaragua después de ciertos meses de exilio, que en ese momento era mi segundo exilio. Luego de que se había emitido una orden de captura en mi contra, posteriormente surgió una amnistía que naturalmente el dictador no respetó, pero lo hice totalmente consciente de todas y cada una de las consecuencias que estaban enfrente. Debo admitir de que nadie está preparado para poder enfrentar ya en carne propia y en el lugar de cierro ese tipo de cárcel tan extrema con las medidas de privación de luz, la soledad, los interrogatorios muy duros y una serie de tratos inhumanos, tratos totalmente denigrantes. Entonces, podemos hablar muchísimo de eso desde la posición de defensor de derechos humanos, desde la posición de activista de resistencia no violenta, pero cuando uno lo experimente en carne propia, no voy a ocultar el hecho de lo difícil que fue enfrentar esos 611 días, una pena de 13 años de cárcel que te la mencionan todos los días después de la condena. Sin embargo, debo decir de que hoy estoy más que nunca convencido que el camino que tomé hace muchísimos años de enfrentarme abiertamente y sin ningún tipo de reserva, la dictadura de Daniel Ortega fue la decisión correcta, a pesar de las consecuencias. Ahora bien, la pregunta que estábamos haciendo fuera del aire, Luis, tú estás en esta lista, ¿te sorprendió que te pusieran en esa lista también? No, no me sorprende porque se trata de un paso adelante de Ortega para demostrarle a sus fanáticos, a su base pequeña, que él está siendo consecuente con que los trayectorios a la patria, como lo llaman nosotros, tienen que pagar las consecuencias de sus actos. A mí no me sorprende en absoluto lo que está haciendo, pero sí demuestra una desesperación y creo que se siente muy débil y está cediendo la presión internacional y particularmente a los Estados Unidos, porque estamos viendo, por ejemplo, su hermano Humberto Ortega está anunciando una entrevista para este domingo, un medio de comunicación internacional y hablando de que ha habido un intercambio con Estados Unidos, que hay una negociación que Ortega niega, pero que para su base tiene que decirlo de esa forma, porque de lo contrario se desmoronó, lo poco que tiene de respaldo se le viene al suelo y por tanto Ortega en un acto de desesperación le quite la nacionalidad a algo inédito, una monstruosidad, una cuestión que nunca antes he visto. No sé, vos sos un conocedor de la historia y creo que en la historia nunca has visto tal cosa como esta. Te voy a citar a ti y a Félix el artículo 20 de la Constitución de Nicaragua que reza. Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Ahora bien, en este caso, traición a la patria. ¿Existe en el Código Penal Criminal, como le llaman en Estados Unidos, Félix, la figura a perpetuidad, o sea, una sentencia a perpetuidad? ¿Existe eso en la Constitución nicaragüense o en el Código Penal? No, no existe. En ese sentido, la pena más severa que Nicaragua ha tenido son los 30 años. Posteriormente, en el año 2021, se emitió una ley que establece pena a perpetuidad por crímenes de odio, que de hecho se quiso aplicar en un contexto político. A nosotros, de manera más particular, se nos acusó por la ley 1055, que es una mala copia de leyes que se han hecho, por ejemplo, en Rusia, en Cuba, en Venezuela, apelando a la supuesta defensa de la soberanía nacional, aunque después en el proceso penal se nos acusó de conformidad al artículo 410 y 412 del Código Penal, por menoscabo a la integridad territorial del país, es decir, aplicando algo jalado de los pelos, como que si las acciones de oposición política en el marco de la Constitución tienen algo que ver con aspectos de soberanía. Esto es una arbitrariedad que viola incluso el esquema legislativo constitucional de Nicaragua y más aún cualquier tipo de precepto del derecho internacional y del sistema de derecho interamericano. Le hice esta pregunta a Luis, no sé si fuera del aire. Félix, se hizo un cálculo donde todos fallamos, inclusive cuando Luis estuvo aquí en los programas anteriores, hablábamos de que tan pronto pasaran las elecciones, que ellos se impusieran, me refiero al tándem Ortega-Murillo, iban a negociar, o sea, se iba a ver una negociación, como la hacen a veces en Cuba, una especie de puerta giratoria. Sin embargo, no ha sido así. El cálculo salió mal para los que creíamos que realmente iba a haber un periodo de negociación y una cierta apertura luego que ellos continuaran en el poder. ¿Qué pasa que lo que han hecho es correr hacia adelante y han endurecido la posición? Yo creo que juegan una serie de factores, y aquí estaríamos especulando porque no tenemos suficiente información, pero quisiera partir comentando que esta semana, a pesar de lo difícil que es salir de ese lugar, 611 días de encierro en El Chipote, nos quedamos un grupo de personas, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y otras personas, para hacer un recorrido por algunas instituciones en Washington, entre ellas el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, y la apreciación generalizada, estoy simplemente repitiendo lo que se nos dijo, es que no hay un quid pro quo, de que efectivamente se hicieron aproximaciones a Ortega y Murillo, en las cuales el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos de Europa y de Sudamérica expresaron su voluntad de diálogo siempre y cuando no hubieran presos políticos. Esta liberación tan extraña, en algún momento, cito las palabras de un alto funcionario de la Casa Blanca, cuyo nombre voy a omitir, generó una expectativa de que eso llevaría, formalmente, a un diálogo abierto con el régimen, pero fue seguido inmediatamente de medidas como la que se tomó contra Monseñor Álvarez, aspecto que quisiera que tocáramos también en esta entrevista, y el despojo de la nacionalidad, lo que indica, según esta misma fuente, de que no hay ninguna voluntad en este momento, Daniel Ortega, de establecer un proceso formal de diálogo, ni tampoco ningún interés de parte de los otros gobiernos, de suavizar ni las sanciones, ni las medidas de presión, mientras existan este tipo de comportamientos. Justamente vamos a hablar en el próximo segmento con ustedes dos, de las repercusiones internacionales, y de caso por caso, pero en el caso de Monseñor Álvarez, la represión contra él, la cizaña contra él, el endurecimiento, fue porque no quiso irse del país. Eso es lo que dice Daniel Ortega. Lo que dice Daniel Ortega. Daniel Ortega se inventó una historia, de que Monseñor Álvarez, en la escalera del avión en el que se montaron los 222 desterrados, ahora políticos, hizo un infanzón diciendo que quería que se bajaran los sacerdotes, que estaban ahí, que llamaran a los obispos, cosa que nadie vio. No hay un solo secuestrado que haya visto Monseñor Álvarez, ni en los buses que los trasladaron, ni en la escalera, ni en la, en la, en la, en la escalera del avión. ¿Está bien mentalmente Daniel Ortega? Yo creo que Ortega tiene episodios, en los cuales la mente le está fallando. Eso no quiero decirlo de manera categórica, porque sería justificar las acciones criminales que tiene, pero creo que sí, en algún momento su esposa hace más, porque él está, de alguna manera, ausente o distante de, de, de realidades del país. Continuamos con Félix Maradiaga, y con Luis Galeano, hablando ahora, cuando regresemos, de las repercusiones internacionales, no solamente lo que ha dicho las Naciones Unidas, no solamente lo que ha dicho la OEA, sino la carta, el documento de casi 500 artistas y figuras mundiales, así como las declaraciones de Pepe Mujica, muy folclóricas, el expresidente y ex guerrillero de Uruguay. Continuamos aquí con el tema candente de Nicaragua, con nuestros invitados, Félix Maradiaga, ex precandidato a la presidencia de su país, y Luis Galeano, conocido periodista, aquí en nuestros estudios. Antes de continuar, Félix, ¿cómo reaccionó tu niña cuando, cuando te vio llegar? Tenemos entendido que tu niña tiene 8 o 9 años, ¿no? Alejandra tiene 9 años, la última vez que le pude dar un abrazo, es cuando ella tenía 5 años, como recordarán, yo regresé varios años antes, y se me imposibilitó salir del país, solamente puedo describir como mágica esa experiencia, ella decía que pensaba que estaba soñando, y aprovecho para agradecer el trabajo incansable de Berta, mi esposa, mi mejor abogada, mi mejor aliada, mi cómplice, realmente no tengo palabra para agradecer lo que hicieron por mí. Nos unimos a esa felicitación, fuimos vehículos de esas expresiones de ella, y de ese trabajo arduo por tu libertad. Lo sé. Ahora bien, ¿qué reacción tienen ustedes dos, comenzamos ahora con Luis, de esta solidaridad internacional? Inclusive, se produce un hecho raro, en esto, que solamente se dio en Cuba, donde antiguos revolucionarios, que estuvieron con Castro en la Sierra Maestra, o desaparecieron, o fueron encarcelados por años, o en el caso de Uber Matos, y tantos otros. Pero en este caso, hay una repulsa universal, no solamente de Naciones Unidas, sino ha habido un documento, firmado por Mario Vargas Llosa, por Carrer, por Salman Rushdie, y otros 500 artistas intelectuales, que piden que el gobierno de Nicaragua, detenga la represión. Aquí hay figuras planetarias, en Mundo Paz Soldán, Eduardo Sacheri, Javier Cercas, Jorge Volpi, y 500 más. Pero, hay una declaración, sumamente folclórica, como solamente él sabe hacerla, que es la de Pepe Mujica, ex guerrillero de izquierda, igual que Daniel Ortega, que le dijo, a Ortega hace rato, que se le fue la mano. ¿Qué implicaciones tiene esto, no solamente en el aislamiento de Nicaragua, sino en el desdibujamiento, de la figura, tanto de Ortega como de Murillo? Qué bueno que Pepe Mujica, se dio cuenta, y lo dijo claramente, de que ya hace rato, porque efectivamente, hace rato se le fue la mano. Mira, yo creo que, los intelectuales, los artistas, que firman esa carta, y el mundo democrático, se está dando cuenta, que Ortega, en el centro de las Américas, es un peligro, Oscar, porque, los que están de vecinos de Nicaragua, se pueden convertir, en seguidores de Ortega, al ver que la comunidad internacional, no reacciona, en la misma proporción, de lo que hace Ortega, Ortega, está destruyendo, todo el marco jurídico de Nicaragua, pisa la constitución, pisa los derechos humanos, destruye, todo lo que está a su paso, con tal de quedarse en el poder, y cuidado, porque en Centroamérica, hay elementos, que podrían estar viendo en Ortega, el ejemplo a seguir, y meter a la región, en una situación antidemocrática, peligrosa. Hubo un momento, en que, en medio del enfrentamiento, Félix, y ustedes lo recordarán, y Luis, en los 80, cuando la, el tema de la contra, y de las sanciones de Estados Unidos, Europa jugó un papel de bisagra, específicamente Suecia, a través de un enviado permanente, dio los palmes, en ese entonces, que era Pierre Chorix, que iba mucho a Nicaragua, y también a La Habana, bueno, nosotros tuvimos mucho contacto, con Pierre Chorix, y recibíamos mucha información, ya lo puedo decir, porque han pasado tantos años, era una fuente inagotable, de información, Pierre Chorix, para toda la prensa occidental, sin embargo, ni siquiera eso ahora, el gobierno de España, que es un gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, le ha ofrecido a ustedes, la nacionalidad española, ¿cómo interpretas? ¿Cuál es la lectura que le da, Félix, a este ofrecimiento? Bueno, el ofrecimiento es una, un gesto de enorme generosidad, de parte del gobierno, y pueblo de España, me imagino que esto va a servir, para que muchos nicaragüenses, que han salido, del secuestro, del encarcelamiento, tengan una nacionalidad, desde el punto de vista, yo le llamaría, pragmático y operativo, en un mundo moderno, no tener un pasaporte, válido, es muy complejo, sin embargo, para aquellos que hemos decidido, porque esto es una decisión, muy individual, muy particular, no quiero ser tomado, fuera de contexto, pero para aquellos que hemos decidido, hacer de nuestra vida entera, de nuestra misión de vida, la lucha, por la democracia y libertad, de Nicaragua, tomar otra nacionalidad, no es la solución, al problema de fondo, Nicaragua, la nicaraguanidad que llevamos, la llevamos en la sangre, y no consideramos bajo ningún punto, estoy seguro, que mi hermano Luis coincide conmigo, de que este despojo arbitrario, de la nacionalidad, tenga ninguna implicación, real, ni en nuestro espíritu, ni en nuestra identidad, y mucho menos, en nuestra convicción de lucha, tu opinión sobre este tema Luis, y sobre todo, siguiendo con lo que decía Félix, y sobre todo Oscar, y amigos que nos ven, porque quien lo emite, es una administración, absolutamente espuria, y legítima, a Ortega, no lo eligió el pueblo de Nicaragua, Ortega se eligió el mismo, encerró a Félix, encerró a Juan Sebastián, a Cristiana, a Medardo, a Miguel Mora, a cada uno de los precandidatos, o sea, él se enfrentó a él mismo, y por tanto, él se eligió él mismo, solito, con sus fanáticos, esa pequeña base, por tanto, todo lo que emana, de esa asamblea espuria, del parlamento de Ortega, no podemos reconocerlo, y por tanto, esa intención, de pasar por encima, de la constitución, de pasar por encima, de la declaración universal, de los derechos humanos, es absolutamente, inaceptable, hace esto, yendo un poco más atrás, los que siempre hemos estado interesados, en la historia de tu bello país, país de lagos y volcanes, que cuando perdió en el 90, dijo que, un juramento íntimo, que si volvía al poder, no lo iba a entregar nunca más, y que no se iba a repetir, con Cristiana, ni con Félix, ni con ustedes, lo que ocurrió en el año 90, Tomás Borges le dijo a él, lo último que podemos hacer, es perder el poder, digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer, y esa recomendación de Borges, la ha cumplido Ortega, al pie de la letra, no se baja de ese caballo, a menos que lo maten. Félix, la misma pregunta, la decisión fue tomada, cuando decidió volver a postularse, en el 2007, de que no iba a entregar más el poder. Sí, efectivamente, y aquellos que lo hemos enfrentado, por la vía electoral, también lo hicimos antes, por otra vía de presiones, siempre dentro de la no violencia, fuera del marco político electoral, pero a los dictadores, hay que despojarlos, de esa máscara, tenemos que recordar, que las dictaduras modernas, yo me he referido a ellas, como dictaduras 2.0, tratan de semejar, que juegan, dentro de las reglas institucionales, de las democracias occidentales, precisamente, para avanzar su agenda, y solamente desnudándolas, exponiéndolas, ante el mundo, es que se puede, tener, cierta esperanza, de desmontarla, yo quisiera recordar, un asunto importante, Ortega avanzó, hasta este punto, por la indolencia, de distintos sectores, no solamente, de la comunidad internacional, que tenían cierto romanticismo, de un sandinismo, que nunca existió, y que pensaban, que Ortega, era una especie, de socialdemócrata, evolucionado, lo dijimos, muchísimas veces, en este programa, en otros lados, y no nos escucharon, y esto debe ser tomado, como un estudio de caso, cualquier régimen autocrático, que semeje, ser democracia, democracia, pero que empiece, a robar elecciones, que empieza, a perseguir a periodistas, y que toma estas medidas, no tiene otra calificación, más que dictadura, aunque no sean, las dictaduras clásicas, de los años 70, y los 80, el caso de Nicaragua, es una alarma, para el mundo, y ojalá, del caso nicaragüense, se pueda aprender mucho. En nuestra Latinoamérica, la eliminación física, del dictador, no es nada raro, hemos visto, como, el propio Tacho Somoza, o Rigoberto López Pérez, en aquel club, allá en León, fue asesinado, en los años 50, vimos como terminó, Tachito, su hijo, en la bazooka, de Gorriarán Merlo, en Paraguay, pudiera repetirse, otro hecho de sangre, y un magnicidio, con Daniel Ortega, y Rosario Murillo. Mira, yo creo que la presión, que él ejerce, a su misma, a los mismos fanáticos, a la gente, que trabaja en el Estado, a ese anillo, de poder que tiene, porque los, los presionan tanto, los humillan tanto, en esa dictadura, en esa mafia, que han conformado en el país, que cuidado, alguno de ellos, se encarga de acabar con todo esto, cuidado, cuidado. Van a seguir viniendo aquí, gracias Félix, bienvenido a la libertad, gracias Luis, seguimos contando con ustedes, y un gran abrazo, y saludo a tu señora, y a tu niño. En instantes, el presidente de Ucrania, Volodymyr,